Bueno, y los jóvenes del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona pueden disfrutar de apoyo psicológico de forma gratuita. El Ayuntamiento ha puesto en marcha este servicio de psicología para enfrentarnos a la vida con otra mirada. Son talleres preventivos que trabajan semanalmente diferentes temáticas. El consumo de drogas, las adicciones también es importante. Y ya el tema de las relaciones afectivas sexuales. Durante tres días a la semana y en diferentes zonas del municipio, todos los jóvenes podrán hacer uso de este servicio esencial para la salud. Tienen que tener en cuenta que también tienen esa opción de asistir a terapia, de tener a alguien que los pueda aconsejar y que les pueda dar a lo mejor herramientas que les faltan. El objetivo es prevenir y dar las herramientas necesarias para enfrentarnos a la vida. Que los jóvenes tengan la oportunidad de desahogarse un poco y de hablar con una persona especializada que les forme y que les ayude a superar esa difícil etapa de la adolescencia. Nosotros lo que queremos es tener siempre ese poder de escucha con la juventud y de poderle ofrecer esta alternativa. Cuidar nuestra salud mental es el primer paso para vivir en armonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!